Y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, mortales ingredientes, armaron a la mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, mortales ingredientes, armaron a la mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, mortales ingredientes, armaron a la mayor, es un gusto entonces recibir aquí en Rompecabezas al referente departamental del nuevo líder del Partido Colorado, del hombre que ha conquistado más votos en la cinterna y se acaba de convertir en el candidato presidencial del Partido Colorado para las elecciones de este año, en octubre. Es un gusto para nosotros recibir a Ezequiel Ibarra, un gusto tenerte, Ezequiel, bienvenido. No, por favor, el gusto es mío, Fabricio, como habíamos conversado también en la mañana en tu programa radial, estuve haciendo una pequeña recorrida por el pequeño museo que tenés interesante, que tiene varios reconocimientos de actores políticos y sociales también a la labor periodística y estaba pensando simplemente que qué lindo el país en el que vivimos, donde esas cosas se pueden expresar libremente. Bueno, no quería entrar en ese terreno, pero sí, naturalmente sí. Hay como una predisposición de la gente de la coalición. ...de muchos inmigrantes en el país que han quedado sin nada, que se han incendiado, que están pasando muy mal, inmigrantes que actualmente, tengo amigos inmigrantes que hoy están pasando muy mal, pero se ha fundamentado mucho en un par de diarios el tema del incendio en Montevideo, donde habitaban dos familias inmigrantes, dos amigos venezolanos y una familia cubana. Entonces están con eso de que se van de Venezuela, acá están, vamos a darle una manito a los muchachos, que hay muchos en el país así, pero es el momento clave. Eso es lo que no me gusta. El Uruguay... Pero eso tenés que entenderme, eso es lo que no me gusta. A ver, dígame. No me gusta de algunos colorados, no me gusta de algunos blancos, no me gusta de algunos comunistas, no me gusta de algunos mpepistas, no me gusta de algunos cabildistas. La utilización que hacen algunos, no todos, la utilización de los tiempos para mostrarle a la gente determinadas cosas y manipularlas. Y luego que todo pasa, desaparecen. Yo he visto gente en esta ciudad trabajando en año previo electoral por... ¿Cómo se llama donde atienden a los chicos con cáncer en Montevideo? Por la Pelufo Higgins y ninguno de los otros años apareció a ninguno a dar una mano después que salimos del periodo electoral. Yo creo que ahí estamos hablando de actitudes personales que yo no puedo valorar. No, está claro, está claro. Cada político con o sin experiencia tiene la capacidad de... El periodo que viene, se olvidan de los inmigrantes acá. Yo creo que... Se prende en fuego lo mismo. Yo creo que... Muchos uruguayos... Yo creo que... Digo, no comparto esa postura. El Uruguay siempre ha sido muy abierto con los inmigrantes que ingresan a este país. Naturalmente, como todo inmigrante, tienen una situación difícil. Incluso el uruguayo, cuando se va del país, tiene una situación difícil. Lo que quiero es que defiendas el tema que yo te planteo. Hoy, ¿cómo están todos predispuestos de la coalición o algunos poderes grandes en, por ejemplo, estar hablando siempre de la libertad, de lo que es Cuba-Venezuela? Porque es importante. Pero... ¿Usted como periodista piensa que eso no es importante? ¿Remarcarlo y afirmarlo? Mire, Ezequiel. Yo en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, con rompecabezas, duro media hora para ir en Cana. Bien. Yo a los 30 minutos que estoy haciendo rompecabezas, me vienen a buscar y me detienen. Igual que en la dictadura militar uruguaya. Vienen... Entonces, celebremos, en realidad, esta capacidad del sistema uruguayo de poder recibir la crítica cuando... Pero, ¿por qué el tema, dice usted? ¿Eh? Está bien, pero, ¿por qué el tema ese de las libertades, Cuba-Venezuela? Porque usted señala que la oposición forma parte de eso. No, no, no. El modelo, el modelo que ellos alaban o copian, forma parte de eso. Cuando nosotros tenemos un sistema político de izquierda condescendiente, con la situación actual del gobierno de Venezuela, del gobierno de Cuba, con miramientos geopolíticos arcaicos que hablan de un imperialismo maligno y que todo lo que está pasando en esa sociedad es culpa pura y exclusivamente de ese imperialismo. Por supuesto que hablo de esa fuerza política y destaco la importancia del reconocimiento a la construcción republicana, del reconocimiento de los partidos tradicionales que lo han tenido a lo largo de la historia a la contribución de la democracia. Y hay que destacarlo. ¿Usted cree que el Frente Amplio es antidemocrático? Yo creo que el Frente Amplio ha pasado por procesos electorales, ha sabido entregar en su momento el poder, cuando tenía un punto de equilibrio central con la figura de Danilo Astori, que sabía poner paños de agua fría en cuestiones políticas a nivel general. Ya no está. Pero ya no está. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Yo no digo qué. Yo no digo qué. Yo no digo qué. Yo lo que digo es, me genera por lo menos serias dudas, serias dudas de que puedan hacerlo. Estoy en mi derecho de detenerlas. Es como ellos tendrán sus posiciones y sus posturas y por eso hoy estoy diciendo que hay dos modelos de país y que esos dos modelos de país hay que ponerlos en una balanza. Está el modelo de país que preserva valores republicanos y democráticos y que ha sabido demostrarlo a lo largo de la historia y el otro modelo de país. ¿Usted cree que no es republicano el Frente Amplio? Y que a través de la historia se lo ha demostrado como un partido republicanista. Yo creo que es... Yo creo que hoy... Gobernó 15 años. Claro. Gobernó 15 años. Por el derecho propio y por voluntad popular. Claro. Por eso le digo... Hoy es la segunda fuerza... Bueno, no. Hoy es la primera. No hay que ser... No confunda... Cuando yo hablo de Frente Amplio, no confunda Frente Amplio incluso con quien vota el Frente Amplio. Es decir... ¿Y cómo no lo voy a decir? ¿Y no? Porque quizás la persona que es votante no tenga la... misma visión que tengo yo. O la misma visión que tiene esta otra propuesta de gobierno. Por eso lo votan. Y me parece totalmente válido. Y no todas las personas que votan una fuerza política tienen en realidad una ideología que siguen aferrimamente más que las personas que forman parte de ese núcleo duro de militancia. Yo lo que hablo es la base programática y el núcleo duro de militancia. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Cuando respalda ese núcleo duro de militancia, una dictadura como en Venezuela lo es. Justifican que un país con recursos extralimitados como Venezuela esté como esté por culpa del imperialismo estadounidense. Entonces, ahí entramos en un foco de discusión en el cual ese núcleo duro militante de ese partido puntualmente tiene orientaciones preocupantes sobre lo que son las bases democráticas del país. Bien. ¿Usted cree que no ha dado ejemplo igual el Frente Amplio siendo la fuerza política más grande del país? Hoy sigue siendo la fuerza política más grande del país. Lo dio tiempo pasado, lo dio tiempo pasado, lo dio con un equilibrio. Ya le entendí. ¿Usted cree que los 15 años democráticos teniendo a líderes como Vázquez y como Astori le daban un equilibrio importante al Frente Amplio? Y hoy lo perdió y se radicalizó. Bien. Pero así como lo dice usted, lo dice Ojeda. Y lo marcan varios dirigentes de la coalición republicana. ¿Por qué es lo que se ve? ¿O es lo que está planificado hablarle a la gente? No. Yo cuando inicio la actividad política no planifico decir algo en función de la conveniencia de marketing. Lo digo por un análisis... Pero lo tienen, ¿eh? No es mi caso. En el partido con Oeste también es su caso. No es mi caso. Yo lo digo por... Usted tiene el marketing fiable. Claro. Yo lo digo por... Digo, no es nuestro caso. Nosotros hicimos campaña con un puestito en frente a la vitrola y repartiendo listas ni local. A veces frente a la vitrola. También frente a nuestro medio. También acá. Yo lo veía toda la mañana. Sí, sí. Bueno, un poquito en cada lado. Ahí va. Pero no había local y no había gran marketing. No, no, no. No había gran cosa. No, pero yo le hablo de marketing tecnológico. Las redes fundamentando todo en redes. Con otro concepto de lo que es la militancia nueva, moderna. Pero es un complemento. Que es metodológicamente diferente. Yo creo que si usted observa, todos en realidad están también apuntando a esa nueva forma de... Ah, lógico que están todos. Pero Andrés casi exclusivamente esa forma. No, no, no. Las tres noches. Yo le voy a hacer muy pocos mitines políticos en el interior. Robert Silva y Gurméndez afirmaban además su creencia de que en el interior los actos políticos desarrollados con la gente eran enormes. Fueron grandes. Robert Silva hizo muy grande. Gurméndez hizo una caballada muy grande. Se veían movimientos y no Andrés. Entonces lo que se imaginaron es que podía ganar cómodamente porque Andrés era muy centralista. Ojeda no hizo actos masivos en el interior. ¿Y eso está mal? Y parece que por los resultados Gurméndez y Silva deben estar redescubriendo qué hacer para las próximas elecciones porque perdieron. Fíjense que hay algo... Pero no me puede negar que hubo un marketing tecnológico importante. Hay algo muy interesante sobre los detalles de hacia dónde fueron volcados los recursos en materia de publicidad. Y uno nota que todos los candidatos han gastado recursos centralmente en lo que tiene que ver con redes sociales. Los tiempos se están cambiando. Es muy difícil. Por eso también desde mi parte, hoy le decía mirando la parte histórica de los medios de prensa y lo que representa, hablamos hoy, poder darle fuentes de trabajo a las personas. Además, reivindico el trabajo del medio tradicional. Ah, no, pero Andrés gastó más plata en televisión que enrede. Fue el candidato que más... No tengo... No tengo ese detalle yo. Yo sí, yo... Capaz que usted lo tiene, pero yo... Pero Andrés gastó, por eso se le cuestionaba y es interesante lo que usted planteaba en radio. Pero yo no se lo cuestiono, se lo cuestionan los demás sectores políticos. A ver, lo que pasa es que cuando hablamos del financiamiento... Pero Andrés, Andrés fue... Yo lo vi, esto no me lo va a contar nadie porque yo lo vi y no necesito que una auditoría interna le haga a Andrés para saber que... El primer hombre que puso carteles publicitarios en ruta gigantes, que para mí fueron sorpresas porque no sabía que Andrés se tiraba, y me aparece la cara rumbo a Punta del Este, Andrés Ojeda es presidente. Y la cara gigante. Y el resto de los candidatos no puso la cara gigante. Sí, no, no importa. Acá nomás hay... No es un golpe, ¿no? Claro, no, no, no. Me parece algo natural que... Exacto, por eso le digo, pero hizo mucha propaganda en tele, más que en redes, puso más dinero en televisión, tuvo muchos minutos, mucha participación en tele, cosa que... Si puede hacerlo, bienvenido a la democracia. Respecto a ese tema... Pero marketing sobró. Sí. ¿Y está mal? No, yo no digo que está mal. Y por algo ganó. Marketing sobró. ¿Usted cree que más de 40.000 personas y 40.000 uruguayos decidieron optar por elegir como candidato a la presidencia a Andrés Ojeda? ¿Por el marketing? ¿Usted qué cree? Yo creo... ¿Pero qué cree que usted cree que por sus raíces coloradas? No, yo creo que hay un pienso. ¿Política? No, no, indudablemente. Yo creo que hay un pienso atrás. Ah, usted cree que hay un pienso. Sí, hay que poner un pienso. ¿Pero qué es importante el pienso del marketing de él? Yo creo que sí. Mire usted. Yo creo que sí. Yo creo que se ha plantado de una forma muy sólida y ha sabido comunicarse con sus votantes. Que eso no solamente lo hace el marketing. Eso lo hace la capacidad individual de cada uno. Y Andrés demostró una capacidad imponente a la hora de comunicarse con sus votantes. Y eso se vio reflejado en sus resultados. Eso es importante. Pero si estamos diciendo que Andrés no hizo actos políticos con gente masiva en el país y usted me está diciendo a mí, ¿está mal? No, no. ¿Usted cree que la difusión de las ideas hoy en día se transmiten solamente a través de hacer un rejunte de personas, pagarle una banderita con colores y que empiecen a agitar viva el candidato? Yo no creo que sea así. ¿Y cómo se transmiten? Y se transmiten a través del marketing tecnológico. A través de todo. A través de la comunicación. Pero, ¿y usted cree, por ejemplo, en serio, cree usted que yo tengo que fundamentar, por ejemplo, con el respeto que me merecen todos? Yo, por ejemplo, no puedo fundamentar un candidato. Como usted me está hablando, con una personalidad, una inteligencia y un desarrollo cultural de la política, con unos conceptos, pero claro, en un TikTok, porque si no, yo no puedo. A mí me gusta leer mucho, a mí me gusta profundizar. Como lo invité hoy, en realidad, Andrés Ojeda, en realidad, tiene una página oficial en la que se pueden ver sus propuestas en un marco teórico general y en un marco específico, escaneando un QR. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno mira cómo votan las personas, las personas votan ideas. Y las personas, además de ideas, votan personas. ¿Y qué idea tiene Andrés que no habla diferente a todos los candidatos colorados? Nosotros hablamos hoy de una propuesta integral en materia de salud mental. Lo tiene enfrente en su programa, Robel Chiba, su programa, lo ha pegado en su programa, en todos lados. Claro, ¿sabe cuál es la diferencia? Que Andrés supo comunicarlo mucho mejor y transmitirlo mucho mejor a la persona. Y ahí está el tema. Lo ha sabido transmitir mucho mejor. ¿Y a usted le parece que eso está mal? No, pero lo que le quiero decir es que la idea la tienen todos. Si él la comunica mejor, bienvenido. ¿Y eso, en cierto modo, no hace a la capacidad del candidato para comunicarse directamente con su votante? O al equipo de marketing que tiene atrás, que es el que asesora y ordena. Discúlpeme, pero si usted tiene un equipo de marketing formidable atrás, pero usted no sabe conectar las ideas y no sabe transmitirle a su votante qué es lo que quiere, por más equipo de marketing que tenga... No, no, pero es indudable. Si usted no es creíble como persona... Ojeda es Ojeda, Ojeda es Ojeda. Si no tenía usted o yo, si fuera el equipo, estaría yo ahí hablando y yo no voy a estar. Vamos a poner los puntos claros respecto a este tema. Hoy, a ver, todos tienen propuestas formidables en materia... Todos. ¿Ah? Todos. Estamos claros. Sí, todos. Yo los voto a todos, ¿sabías que...? Hay una realidad... Ellos vienen acá, me hablan todos y los voto a todos. Hay una realidad también muy, muy interesante que tiene que ver con los tamices de las propuestas para una campaña interna y un programa de gobierno. Y Andrés eso lo dejó claro. Es decir, cuando estábamos en la elección interna, nosotros sabíamos que esas propuestas, al finalizar la elección interna, iban a pasar por un primer tamiz. Ese primer tamiz por el que iban a pasar esas propuestas, iban a ser las negociaciones que tienen que ver con lo partidario. Está claro. ¿Está? En este caso, como hablábamos hoy, tenemos técnicos diferentes, con perfiles diferentes. Está interesante lo que está diciendo. Sí, es verdad. Que se confluyen en una sola fórmula para negociar un programa de gobierno y que el Partido Colorado pueda sacar un programa de gobierno. concreto, específico. Y después hay un segundo tamiz, que no es nada menor. Sí hay. En un gobierno de coalición, sí. Sí hay. Hay. Y lo va a ver. Estoy convencido que lo va a ver. Está bien, pero sí hay un segundo tamiz. Siempre tenemos que poner a la gente contarle que el segundo tamiz, ahí está. Todo puede pasar. El segundo tamiz es, en el mejor de los escenarios, y que estoy seguro que va a suceder, es... Perdón. No, por favor, salió. Vio que ando medio jodido. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. En el mejor escenario, ese segundo tamiz... El mejor escenario suyo es Ojeda presidente. Por supuesto. Liderando la coalición republicana. Y estoy convencido, y vamos a trabajar para eso. Pero no lo impulsó Luis a él. ¿Eh? No lo impulsó Luis a Andrés. Andrés lo dijo hace mucho tiempo. Sí, y está mal. Yo le estoy... ¿Por qué se defiende ante cada cuestión que yo... No, no, pero no lo estoy defendiendo. Yo le hago una pregunta y usted la defensiva. No, no. Le hago una pregunta... No, no es porque se defienda. Le estoy preguntando. No, no, todo lo contrario. ¿A Ojeda lo impulsó Luis? No participé de esa charla yo. Y de esa conversación. Pero sí es full, ¿no? Sí, Andrés lo dijo bien. Igual y me parece bárbaro. Lo invitó Luis a... Vamos arriba. Me parece bárbaro. Vamos, tenés que salir al ruido. Bien. Quizás el presidente de la República vio en el candidato del partido colegado una capacidad innata para poder comunicar. Somos unos bichos bárbaros. Ellos saben, lógicamente. No me van a invitar a mí y a usted. No está mal. No, no, que yo no se defienda. No, pero no me estoy defendiendo. Le estoy contando lo que pasó realmente. Pero te cuento también que Delgado, amigo de Luis, sería increíble pensar que Andrés pudiera derrotar a Luis Delgado. Ah, a Álvaro Delgado, perdón. Sí, sí. Yo creo que ahí lo que tenemos que ver es, primero, lo que nos une. No, pero son hipótesis no caminas. Claro, y hay que ser... Usted dice que en el mejor de los casos Andrés lidera. Sí, y hay que ser muy cuidadosos al respecto. Porque, a ver, el Partido Nacional, ahora forma parte de una coalición de gobierno. Y nosotros, naturalmente, queremos impulsar a nuestro candidato para pelear esa cinta de capitán. Como colorados, entendemos que Ojeda es la mejor opción. Ahora bien, sea el resultado que sea, lo más importante es que los principios democráticos y republicanos se van a preservar. Apuntando a eso, con la oposición quedan dudas. ¿Pero por qué quedan? Eso es lo que no logro entender. ¿Cómo la coalición dice eso? Porque, como le expliqué hoy, el Frente Amplio ha perdido su centro y se ha radicalizado hacia la izquierda. Y ya sabemos, a nivel regional, cuál es el resultado de eso. Lo que usted practica, esto que usted está hablando, ¿no cree que es de modé? Porque esto, en la época, cuando Sanguinetti, en la primera época, cuando, me recuerdo, en el 85, siempre se hablaba de esto, de los tanques rusos, del comunismo que te destroza, que llega y demás. Los tanques los hados, el intentar, van es todo en política. Porque si después de 15 años de gobierno han entregado... Pero es como le reiteré anteriormente, en los 15 años anteriores había un Tabaré Vázquez... Pero ahora hay otros, ahora hay otros que son parecidos a Tabaré Vázquez. Hay una cantidad, hay una cantidad de... ¿Quién? Por el tema del nombre. Pero la 609 no es marxista, como usted plantea, ni comunista, ni radicalizada, ni cercano a Cuba, que proviene de líderes políticos que han tenido levantamientos contra la democracia. Incluso, hablando de este tema... Es como... Ya pagaron por eso, y después la gente lo eligió presidente. Pero hablando de este tema, ¿no? Digo, no solamente eso. Hay, de parte de esos espacios, una tendencia así, y dice, che, pero qué horrible, cómo pone en publicidad, ojeda, cómo mete, ¿no? Todo marketing, qué horrible. Pero nadie se pregunta cómo se gestaron esos inicios de ese sector político. Y hay acusaciones, no desde el lado de la oposición, que seríamos nosotros la oposición a ellos, sino desde el lado de personas que pertenecieron a ese movimiento, que dicen, como en el caso de esa balsa, públicamente, que en el año 95, espere, déjeme terminar, que en el año 95, el espacio 609 se financió con rapiñas a los bancos y a distintas instituciones. ¿En 1995? Sí, creo que sí. No sé si, capaz que estoy errado un poco en la fecha, pero hay declaraciones concretas de eso. O sea, ¿en plena democracia? En plena democracia. ¿Que se financiaron con robos y demás? ¿Que se financiaron con eso? ¿El MPP? Hay declaraciones de esa balsa al respecto. Las podemos buscar, están en internet, no se habla mucho de eso. Pero hiciste una justicia, ¿usted piensa que la justicia no sería eco de esas cosas de esa balsa? A ver, como dice el dicho, the power is the power. Es un poco complicado. Es raro que los actores políticos asa balsa, tras dar esas declaraciones tan polémicas sobre el financiamiento, nada más y nada menos que de la fuerza política más potente del Uruguay en su momento. No, en su momento no, hoy. Hoy. Bueno, habría que verlo. Habría que verlo, todavía no llega octubre. ¿Cómo había que verlo? ¿Lo vemos ahora? No me quiero desviar en esto. Es que llama poderosamente la atención que nadie lo demandó a esa balsa por delito de injuria, ¿no? Pero nadie acompañó a esa balsa. Pero usted piensa que si el Partido Colorado en su momento, o los militares, o quien fueran, hubiesen tenido... Sí, reitero. La fehaciente... No son dichos míos y dichos de mi fuerza política. Pero si yo estoy en el Partido Colorado y alguien denuncia al MLN o al 609 por determinado delito, ¿sabe cómo voy a la justicia? Yo los denuncio, los re-denuncio. Lo hago caer a todo. Pero vio que nadie fue. Pero nadie denunció difamación del otro lado. No, entre ellos se manejan raro. Ellos son medio raro. Vio que son medio raro. ¿Y por qué no surgió eso? Porque dicen que son compañeros y que todo es perdonable. Yo traté el tema ese acá en vivo. Entonces, vamos arriba. Sí, bueno, pero de ahí a que sea así, como dice usted, hay campos... No, 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 no. Yo lo traté, pero nada más que eso. A ver, yo no lo di por afirmado. Yo lo que simplemente digo es acá nos cuestionamos un montón de cosas y por qué no hablamos de ese tema. Bueno, mire, le voy a mostrar yo. En todo el país, el Frente Amplio, en todo el país, en todo el país. Me sale... En Madera 609, ¿cuánto llegó a votar en todo el país acá? En tiño departamental. No, no me sale, me salen los candidatos. Me sale por hoja de votación acá. Pero bueno, vieron que... El MPP estaba... Escuché hace 48 horas un dirigente del Partido Comunista decir que Ojeda se cree Superman, dicen los muchachos. Hay una foto en Twitter muy interesante. Ojeda se cree Superman. Sí. Y fue derrotado por la 1001 en todo el país. Ese Partido Comunista que usted cuestiona tuvo más votos que su líder. Hay una foto en Twitter que pusieron la cara Ojeda con un traje de Superman y la celebro. que le digan eso al candidato. ¿Dónde es ese...? Nos parece fantástico porque en realidad... ¿En qué medios? Porque en realidad... No, no. Red social. Twitter, no. Ah, bueno. Pero la red social hace cualquier cosa. Bueno. Pero está muy interesante. La compartió alguien. La iba a compartir y no... No me dieron los tiempos. Pero le voy a decir una cosa. A usted le gusta Superman. Por eso es... Es un buen superhéroe. Pero si dicen eso es porque están preocupados. Es lo más interesante. No, yo creo que dicen eso porque de alguna manera el integrante del Partido Colorado... Quiere mostrar superioridad. No, no. Dice siempre que su norte es sacar al frente. Que no lograr que el Frente Amplio regrese del gobierno. Es un principal... Es reiterativo, Gera, en eso. Que el Frente Amplio no llegue al gobierno. Nosotros estamos... Nosotros estamos en el Partido Colorado. Pero somos coalicionistas. Y fundamentamos la coalición republicana. Acá no hay nada... Acá hay que aclarar que no hay nada al azar. Notoriamente. Si el candidato dijo eso es porque eso está calculado. Usted me dice que la llegada de su vía, por ejemplo, estaba calculada, no fue al azar. ¿Y la partida de Fossati no fue al azar? A ver, nosotros... Se dice que estaba planificada. No, no, no. Yo estoy hablando respecto a los dichos del candidato. Lo otro son acciones de personas que son totalmente distintas a lo que un candidato puede decir en campaña para poder tener una mayor repercusión electoral. Son cosas totalmente separadas. Las actitudes que tengan quienes integran el sistema político moviéndose de una parte a la otra según, en realidad, las convicciones ideológicas, políticas o programáticas que tengan son cuestiones diferentes. Partido Colorado deliberativo. Quería repasar esto con usted porque acá tenía razón usted y el que rojo fui yo. La verdad, esto me ha sorprendido gratamente porque para las próximas elecciones voy a plantearme para las nacionales. Ahora voy a plantearme, no analizar muy a fondo la cuestión ni jugarme tanto. Hay una metodología indudablemente que ha cambiado y el concepto para los votantes yo creo que hay una enorme desvalorización en el tema de la elección política porque creo que la gente no profundiza demasiado tampoco ya que no significa que no terminara votando Ojeda. No estoy diciendo eso. Le estoy contando que entiendo que hoy está todo mucho más líquido. Está bien, estamos en una modernidad líquida y hoy hay que mirar todos los parámetros también, incluso hasta el TikTok. Es increíble que yo tenga que analizar algún TikTok o el TikTok. Como Milley llega, por ejemplo, a ser presidente de Argentina. Son cosas diferentes, son países diferentes. No, 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 le estoy hablando de la fuerza que tiene hoy la tecnología, cómo la tengo que tener en cuenta a la hora de analizar previamente quién puede ganar. Porque yo reé acá, increíblemente. ¿A qué se refiere usted lo departamental? Y lógico, cuando yo dije Ojeda, es imposible que Ojeda pueda ganarle. En esta ciudad, a un Pablo Lanz o a un Juan Justo Amaro. Aún en el deliberativo nacional. Claro. Porque cuando el floridense vota, dije yo, no va a mirar demasiado a Gur Méndez o a Robert Silva o a Ojeda. Generalmente, se va con la línea del caudillo departamental. Y si hablamos de actores políticos fundamentados en la historia, reconocidos por los colorados, no me iba a poner a hablar de Seikiribarraca que es muy jovencito, que recién inicia. Y va a hablar de Juan Amaro y su lista 22. Yo creo que ahí... No va a negar usted que la lista 22 y la Casa del Pueblo tienen una historia colorada de respeto, ¿verdad? Hay que ser... Y Ciudadanos y Pablo Lanz se quieren. Entonces, ¿cómo me voy a imaginar que Ojeda les puede ganar a ellos dos acá? ¿Y les ganó? Yo quiero ser muy cuidadoso ahí. Sí, pero porque están todos juntos. No, porque hay que ser... No, porque estamos todos juntos. No, porque hay que ser respetuosos. ¿Y yo lo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que ganaban ellos, más respeto que yo no lo tenía nadie. Hay que sacar lo mejor de todos acá. Usted tiene, y lo he dicho en todos los medios, un Juan Amaro, primero con una historia y con una trayectoria muy importante, es que viene de familia política, que ha ocupado cargos de responsabilidad política, con un conocimiento territorial impresionante. Conocimiento. Sí, también. ¿Está? Por eso. Estamos de acuerdo. Y tenemos un Pablo Lanz, para quien supe yo en su momento trabajar y militar para que fuera intendente, con una capacidad estratégica y política y un conocimiento en materia de hacienda muy importante. Y esas cuestiones no se miden en 20 votos más o 20 votos menos. No sé si me explico. Esas cuestiones se valoran desde el plano político porque son experiencias que tienen ellos que un jovencito, como dice usted, como yo, puede tener. Pero eso está claro por ello. Pero todo lo que usted me está diciendo, un poco más largo y más ayornado y con más chirimbolito el árbol, me está diciendo a mí que esto que yo evalué, evaluando lo que usted dice, era inimaginable para mí que Ojeda le ganara 653 votos, a Gabriel Gullméndez con Juan Amaro 591, a Robert Silva con Pablo Lanz 595. ¿Fue sorpresivo? Sí, fue sorpresivo para todos acá. Usted sabe que fue. Hubo un trabajo de campo muy, muy importante, de coordinación, con los escasos recursos que teníamos nosotros para poder justamente desarrollar la campaña en Florida, personas y un equipo con el cual estoy totalmente agradecido, que dejó todo, caminó, se encargó de la distribución de listas, se encargó de que en cada circuito de Florida pudiera haber una lista de Andrés Ojeda, que la gente pudiera tenerlo como una opción. Y yo creo que eso es lo que nos queda de la campaña política pasada. En realidad, el grupo humano que se formó, ese grupo que se hinchó para que esto se pudiera dar de esta manera. ¿Solo usted? ¿A el equipo? Sí, a su equipo lo conoce usted y Andrés. Nosotros no fuimos con las cámaras a ningún acto formal realizado por ustedes en una sede en particular o en un hogar particular. ¿Por qué? Porque no había, no había, usted sabe que no había sede. El acto que teníamos nosotros era bueno, planificación, conversación con los vecinos, el puestito de plástico que usted mismo mencionó que lo vio en frente de su canal. Sí. Exacto. Ese era el acto que nosotros teníamos, el contacto directo con la gente. Y sabe que le voy a contar una cosa que no me la quiero pasar por alto porque es muy interesante que se desarrolló producto de no tener infraestructura y no tener local. Nos tocaba ir a la casa de las personas a entregar listas, a charlar con los vecinos y eso a veces en un local se dificulta mucho. Porque no es lo mismo cuando la persona tiene que venir a buscar una lista, viene, levanta la lista, se va para su casa, que es cuando uno tiene que salir y decirle vecino, vecina, la propuesta de nuestro candidato es esta, sírvase, estamos, no sabemos si nos va a apoyar o si no, pero bueno, tenemos este proyecto marco y macro para poder ofrecerle a la sociedad en su conjunto y se da ese contacto directo con la gente que no se da a través de una gran estructura y a través de un local. Y eso es muy importante y es parte de un trabajo territorial, pero también con ese impulso que el candidato dio a través de la comunicación. De la red, de la tecnología. ¿Usted tiene la posibilidad de ser parte en la convención departamental y tener convencionales para un candidato a la intendencia? De hecho ya tenemos 10 convencionales. ¿Les da para tener un candidato propio? Me parece que no, no lo tenemos estudiado en realidad, no es algo que tengamos en la proximidad. Nosotros en la proximidad lo que tenemos evaluado es trabajar para octubre. En octubre se viene una instancia complicada porque se juega el destino del país. Sí. ¿Eh? Sí, pero eso es lo que le dicen a la gente. Usted sabe que el Frente Amplio tuvo 15 años, ustedes tuvieron 5 en la coalición republicana. Y la verdad que todo lo que estamos deseando y seguimos deseando es un mejor futuro, un mejor país. Y todos me plantean lo mismo. Y usted sabe que en realidad es así. Hoy usted hablaba, por ejemplo, de intereses personales. Yo le mandé hoy un audio de mi hija cuando escuchó mi nombre en su programa. ¿Tiene intereses personales en política? No sé, no le pregunto a cada político si tiene un interés personal o si no. ¿Y su sentido qué le dice? ¿Su análisis personal? Mi análisis personal es que hay de todo en la viña del señor. Pero hay que saber para qué está uno en política. Yo estoy en esta actividad, en realidad, y no con un interés personal ni con un objetivo personal. No sé qué puede pasar al futuro, capaz que me quedo, me voy. Eso no lo sé. Nosotros empezamos un camino, seguimos un proyecto, creemos en ese proyecto y quizás sea lo mejor o quizás no. Quizás la haremos, porque la política a veces también tiene eso. Pero estamos convencidos que en este momento, hoy, este modelo de país que nosotros venimos a plantear es mejor que lo que se podría venir. Podemos cometer errores porque somos humanos y el sistema democrático no es perfecto. ¿Estás preparado, Ojera, con equipos técnicos para ocupar? Por supuesto. Por supuesto. Y ahora, no solamente tiene su equipo técnico, que trabajó con él, sino que también tiene lo de los otros candidatos que también son muy buenos y son muy capaces. Una cantidad de Ojea, no hablé con él, quizás, al no conocerlo a él, no tengo nombre de los equipos técnicos de Andrés. Andrés parece ser algo así como un outsider joven que cayó en el partido con el Colorado, con tradición colorada, pero un joven, joven. Eso es lo que nos motivó a nosotros a seguirlo también, ¿no? Lo lindo que es, como dicen algunos. No, no, eso, usted sabe que ahí yo quiero, digo, respecto a si Ojea es lindo, feo, a ver, yo le voy a decir una cosa. A la gente que tengo amigas que hacen, ¡ay, qué lindo! Que se pone la camisa así, o sea, a ver, del cuerpo de las personas, yo soy una persona que no piensa. Pero eso piensa usted, Andrés, y sale todo descamisado y con los músculos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Usted sabe que si esta charla fuera al revés y Andrés fuera del sexo femenino, estaríamos en un problema mayúsculo. Bueno, porque, a ver, hablar de que es votado por si se pone una camisa ajustada, o si se pone... ¿Y usted cree que no? No, no, yo creo que sí. ¿Es votado solo por sus ideas? Yo creo, sí, yo creo que... Y la gente sigue las ideas. Sí, yo creo que si nosotros hablamos, ¿ah? Yo creo que si nosotros hablamos seriamente del tema, no podemos decir que, porque no es una falta de respeto a uno, que es un simple guía y dirigente de una nueva fuerza política que están haciendo, sino que también se está hablando de 40.000 personas que decidieron apoyar este proyecto. Pero yo dije que las 40.000 personas votaron... ¿Usted escuchó en algún momento decir que yo dije que las 40.000 personas votaron Ojeda por su físico? No, 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 no. Ah, yo dije que su marketing supera ampliamente lo que red tiene su postura, su físico... Pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo no puedo hablar de... A ver, así Ojeda... Que no pueda no significa que yo no pueda. Así Ojeda no fuera... Pero si Ojeda no iba al gimnasio, y estaba, como dice usted, no tan en buena forma, no iba a mostrar sus cuáles, sus bíceps y sus tórax. Yo en eso no quiero entrar, porque yo del cuerpo de las personas y de cómo las personas se muestran así... No es marketing, no es por todo... ¿Usted piensa de verdad que la prologividad física de Ojeda no juega también un papel preponderante? Un hombre joven que muestra vitalidad, necesario para gestionar un país, ¿usted piensa que no juega? En el mundo moderno, líquido de hoy, eso no juega un papel preponderante. Entonces estamos hablando de temas diferentes. Si usted piensa que detrás de los votantes de Ojeda hay solamente idea, y nada más que pensamiento, profundidad e idea, entonces estamos mal. Porque yo considero que hoy el mundo se maneja también con otros. Si fuera así, como usted está marcando, me da la sensación que lo hubiese ido mucho mejor a los históricos del Partido Colorado. Pero yo no estoy de acuerdo con esa cosificación de las personas. ¿Por qué? Notoriamente, digo, primero que nada, me parece que lo más importante en estos casos es otra cosa, es la estrategia comunicacional, el contacto... ¿Y usted piensa que lo físico no es una estrategia comunicacional? ¿Usted cree que Luis Lacalle Puga andando sobre una tabla de surf no vende mejor que un presidente como yo, gordo, tomando mate en la casa, sentado, como estoy, sin hacer deporte? No le queda duda que vende mucho más. Es parte del marketing. Hoy la política occidental está afianzada fuertemente al tema del marketing. Sí, pero traer a colación eso, hablando de una suerte de resultado en pos de... No, no, no. Por eso usted me señala ahora los números, ¿no? No, no, no. Hablando de una suerte de resultado en pos de... ¿Ayuda? ¿Ayuda? Pues, claro, no lo sé. 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 Bueno, pero sí, usted... No lo sé. A ver, a ver si usted me habla de alguna fortaleza que son... Pero hay que ser claros de que... Y a veces me habla de... Yo quiero dejar claro que si Ojeda fuera del sexo femenino, esto sería un escándalo hablar, ¿no? Del físico de las personas. No me parece correcto. Bien. No lo comparto. Bueno, bien. No lo comparto. No lo comparto. No significa que Andrés no tenga una postura marketingera también del físico. No lo comparto. Pero mire que se lo marcan todos los comunicadores del país, ¿verdad? Que él tiene una postura física de marketing. Ojeda cuando sale hablando, sale hablando con una fortaleza física que se le nota de un buen deportista, joven, que cuida su físico. Y eso está... A ver, yo quiero ser enfático de nuevo en esto. Si estuviéramos hablando de una persona del sexo femenino, esto sería un escándalo. Porque está bien traer a colación y decir que Andrés pudo tener una incidencia en el resultado, no digo todo, por su estado físico, pero si fuera al revés... Pero dígame una cosa... ¿Lo diríamos con tanta soltura? Yo sí. ¿Sí? Hay que verlo. ¿Cómo? Hay que verlo. Yo no lo he visto. No hemos tenido todavía una persona femenina que pueda destacar eso. Y que usted la traiga acá y diga todo lo que dice de... Sí, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que hay un alto porcentaje de votantes del señor Ojeda. Sí, señor. Por el marketing que él presenta. La imagen que da Andrés Ojeda es... Bueno, ahora de vuelta la foto. Está pensado hasta el gesto de la foto. Dice Andrés Ojeda presidente. Y me lo encontré así en Twitter grande. Con una postura física bien clara, ¿no? Mostrando la cara toda en grande, así, bien. Yo quiero ser... Pero no la idea. No hay un concepto escrito abajo de José Valle y Ordoña. Está la cara de Andrés. Dice Ojeda presidente. Y es válido. Y lo tengo que es válido. ¿Y usted quiere poner en un cartel publicitario un programa de gobierno? No importa lo que yo quiero poner. Yo le cuento que hay... ¿Cuántos carteles publicitarios de cuántos candidatos hay con un programa de gobierno? Si usted cree que la imagen de Andrés no juega un papel preponderante en este nuevo sector, en el grupo que ustedes tienen, donde él ahora es candidato en este sector, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes porque lo más importante es el respeto primero al equipo de trabajo que ha dejado todo, el respeto a ese equipo técnico que tiene Andrés Ojeda y por el que Andrés Ojeda está trabajando para la gente y que está desarrollando un programa país. Y yo creo que lo más importante de esta campaña no es solamente eso, es la estrategia de comunicación. Y el candidato... Basada en la imagen de Andrés. No solamente eso. En parte sí. Usted habla de una generalidad. Usted habla de que hubo una influencia directa en las elecciones, cuantitativamente superior por un tema de imagen. Y no es así. La influencia directa es la capacidad que tiene el candidato para ponerse en una entrevista y dejar sus ideas claras. Y lo ha demostrado en todas las entrevistas en las que ha participado a nivel nacional y a nivel departamental. Está bien. Yo creo que tiene mucha incidencia también la forma de manejar su imagen a través del marketing como la tienen otros candidatos. Son formas y posiciones diferentes. Yo se lo voy a discutir a usted y a él. Yo no tengo problema en eso. Yo estoy convencido. Para mí... Como tal. Para mí sería un honor que pueda conversarlo con él y sentarlo acá y ponerse a hablar de su físico. Si usted me está comentando a mí de que lo votaron por como responde él en las entrevistas, tampoco estamos caminando por un lugar bastante correcto. Yo no creo eso. Yo creo que sí. Yo cuando veo a Andrés Ojeda en las entrevistas, veo a una persona muy sólida, con sus ideas muy claras. ¿Y a quién no ve sólido usted de estos candidatos o estos referentes políticos? Todos en su forma son sólidos. En su forma son sólidos. Y todos en su forma son... ¿Por qué me dice nada en su forma y usted piensa que no? Y no. ¿No? No. Yo he visto personas que titubear en algunas entrevistas a nivel nacional. Sí. 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 ¿Bien? Las he visto. Las he visto. Yo la hago, por eso le digo. He visto, por eso, he visto a personas altamente preparadas, como por ejemplo el ex presidente del PIT-CNT, que hizo carrera a través de los sindicatos, con los recursos de los trabajadores, hizo una carrera política luego formidable, y lo he visto quedar trancado en entrevistas, como en esta Bocas Mía y en otros lugares. Fernando Pereira, concretamente. Y a nuestro candidato no lo he visto titubear. Mire usted. Y yo en realidad... Esperemos que usted, esperemos, estoy seguro que usted va a lograr hacer eso, porque es un excelente periodista. Y cuando venga al interior... ¿Qué dice usted? No, a mí con ironía no que no me gusta mucho. Ni las ironías suyas, ni las chilenos que no me banco son las ironías. Y bueno... Yo le estoy hablando de corazón abierto. Si usted quiere jugar desde lo irónico, juguemos desde lo irónico. Yo hace poquito escuché a Andrés Ojeda, que le preguntaban en las redes de Montevideo algunas cosas referidas al partido colorado, y no la supo responder. Usted perdóneme, ¿sabe? Una cuestión de historia. Ah, casi nada. La historia del partido colorado. Pero no importa. Yo no estoy con Andrés Ojeda. Si usted piensa que yo estoy con Andrés Ojeda por estas cosas que estoy... Yo entiendo que la metodología, el análisis mío tiene que cambiar porque está jugando un papel preponderante. Yo creo que hay... Las imágenes. Yo creo que hay... La imagen juega un papel preponderante. Yo creo que hay un intento de establecer una cosificación del candidato que no es correcto y no se ha decodado. No, no, mía, 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 por lo menos seguro que no. Al menos es la visión y eso deja por el camino también... No, yo estoy convencido de que la imagen juega un papel preponderante en la política occidental hoy. Y a Ojeda no llega a la política occidental. Y eso deja por el camino el trabajo de cientos de mujeres y hombres que trabajaron para que este candidato pueda ser el más votado. Eso es una falta de respeto suya porque usted está suponiendo que yo le falto el respeto a esa gente. Está loco. ¿Cómo va a decir eso? No. Nadie, ni usted ni nadie me va a enseñar a mí a respetar a lo popular, a la gente que trabaja en pos de lo demás, buscando dignificar vidas de los otros. También le cuento. Hay una herramienta de clientelismo político que está superando absolutamente todo lo concerniente al normal desarrollo de gestión de un país como el nuestro. Entonces... Usted ahí ya está hablando del gobierno nacional y lo que usted piensa. Yo hablo de todos. De todos. Es su opinión personal. El sistema político, lógico, si usted quiere ir a ahondar conmigo, vamos juntos. Jodemos, profundo. Yo soy muy respetuoso, soy muy respetuoso, pero escúcheme, acá le repito de nuevo, vi caminar decenas y decenas de hombres de Robert Silva con ciudadanos trabajando fuertemente por muchos lugares y el respeto a ese trabajo de puerta a puerta es que yo pensé que no tenía dudas que acá, pero más, estoy asumiendo mi error. Yo no puedo creer que usted no se dé cuenta que le estoy dando para adelante en vez de para atrás. Le estoy diciendo, pensé que con ese puerta a puerta y el respeto que tengo yo por la estructura, por el trabajo bien desarrollado, por la aplicación y la cantidad de gente que sale hacia la calle, Ojeda perdía. Ojeda gana. Bien, Ojeda gana. ¿Tiene una estructura tan grande como los otros dos sectores? No. ¿Tiene más gente militando en los puerta a puerta? No. Entonces, yo quiero puntualizar algo. ¿Qué tengo que sumar a eso? El marketing que tiene Andrés Ojeda y el buen trabajo a través del marketing para encaramarse. Usted sabe que usted no lo expresó de la misma manera. Ahora me lo cambia y yo lo puedo entender, pero usted no me lo expresó de la misma manera. Usted lo que me expresó a mí, me habló de la camisa, de la musculatura, de todas unas cuestiones de... No, eso ya lo hablé antes. Ahora se lo repaso un poco. Usted dice, estamos crucificando a quién. Estamos mostrando la imagen de Andrés. Andrés tiene una buena imagen. Me permite... De imagen física. Me permite terminar la idea. ¿Cómo quiere que se lo diga? Usted me habla de una influencia masiva del candidato respecto a una cosificación que usted plantea y trae arriba de la mesa del candidato, diciendo de la musculatura, de la camisa... No, 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 la cosificación la hace usted poniendo en mí las intenciones que yo no tengo. Yo le estoy diciendo... La puso arriba de la mesa. La imagen... Sigo diciéndole lo mismo. La imagen de Andrés Ojeda, colaborativa además por su juventud, su siempre buen vestir, su estar bien peinado y su estado físico, determina que mucha gente que yo conozco, no sé si usted estará tan cerca de la gente como está uno en los medios de comunicación, le llama mala tensión y es... es enérgico, es llamativo. Andrés lo mira a uno y como marketing dice, presidente joven, presidente joven... Usted dice que yo cosifico, entonces estamos todos raros. Usted está hablando de aspectos puntuales del candidato... Yo físico también ayudan a que Andrés Ojeda se haya encaramado donde... Ahí reitero, es un terreno en el que no quiero... En el que a usted no le gusta. Y no estoy de acuerdo. Bien. No tenemos por qué tener posiciones totalmente... Absolutamente. Totalmente iguales. Eso tenga lo claro, absolutamente. Y lo que sí le puedo decir en realidad es que hay... Usted sabe que cuando he visto las entrevistas de Andrés, una de las cosas que me han destacado es qué bien plantado que está este muchacho. Las personas a las que le he compartido las entrevistas que ha tenido Andrés Ojeda, lo que me han planteado es qué bien plantado que está este muchacho. No me hablaron de lo que me habló usted, de si usa la camisa así o asá, o si tiene un músculo más o un músculo menos. Yo no lo sé de los músculos que tiene. Es enfático. De la cantidad que tiene, ni más ni menos, nunca hablé. Dije que tiene muy buena imagen. La postura y... Bueno, si usted me dice que por las entrevistas que lleva realizado, también cabe. Conceptualmente es muy bueno. Bueno, yo creo que son por lo menos posturas totalmente diferentes de las que usted tiene y de las que yo tengo del candidato. Y me parece bien. Me parece bien. Yo hoy hablamos... No me las voy a callar. Hoy hablamos... ¿Usted es un poco crítico para todo? Sí, me parece bárbaro. Pero acá va a permitir hablar, ¿verdad? Sí, pero por supuesto, es más, quien está a cargo de la cuestión acá, yo soy su invitado. Hoy hablamos... Me parece un tema bastante menor igual el tema del físico. Hoy hablamos del salud mental. Y acá me gustaría, lo hablamos en la radio, y hablamos de que este gobierno no había hecho... Usted después me corrigió y me dijo, no, yo no dije nada, no había hecho lo necesario para mejorar la salud mental a nivel general. No, 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 pero yo no me reíces. Y yo acá... Sigo diciendo lo mismo. Claro. No ha hecho lo necesario. No ha hecho lo necesario. Acá yo le quiero traer un poco de... Usted ya debe tener acceso a esto porque usted es una persona naturalmente muy informada. Este es el plan del gobierno, que es el plan nacional para el abordaje de la salud mental y las adicciones. Fíjese que hay una cosa curiosa que yo analicé. Yo lo había leído esto previamente, pero hoy cuando vinimos en tono de conversación en la radio no lo tenía claro el específico de los números, que hay una ley de salud mental que es la 19.529 que se aprobó en 2017 en un gobierno del Frente Amplio. Un Frente Amplio preocupado por la salud mental. Igual que usted ahora. Igual que nosotros. Igual, igual. Todos preocupados. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En 15 años de gobierno del Frente Amplio, con la bonanza económica que hubo, hicieron... ¿Por qué no me llegó a la radio? Hicieron... Porque no, 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 no me... Se lo oyeron ahora en la radio. No, 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 no. ¿Ah, no? Mire que yo leo, leo bastante. Sí, sí, yo sé que lees. Son, en este proceso, son varios años hasta el 2019, ¿no? La aprobaron en... Sí, dos años. Dos años. Sí, dos años. La mitad de un gobierno... Casi la mitad de un gobierno. Gobernaron 15 años. Demoraron. Con mucha cosa a favor y mucho dinero perdido en inversiones negativas que terminaron en pérdidas millonarias para el Estado. Pero bueno, fíjese que hicieron... Le costó un vicepresidente, ¿de acuerdo? Sí, 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 lo recordaremos los uruguayos, entonces. ¿Hicieron esta ley? Los uruguayos, los uruguayos, yo creo que... No, la mitad no, si lo siguen votando ellos. Esta ley, que es la 19.529, se aprobó en 2017 y recién empezó a tener fondos para su aprobación por 20 millones de dólares en este gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? No es suficiente lo que se está haciendo. Es muy poco. Esto es poco. Pero es un inicio. Y mientras habían pérdidas millonarias, por otro lado, de aventuras en ANCAP y en un montón de lugares... ¿Cómo cuál otro? ¿Cómo Pluna? Bueno, podemos seguir. Pero Pluna es añejo el tema del problema económico. Pluna es añejo, pero cuándo... Pero los arreglos raros con gobiernos afines fueron en ese gobierno. ¿Cómo con gobiernos afines por quién? Pero escúcheme. Por Pluna, dice usted. Sí, escúcheme que voy a terminar esta idea. Y acá se ponen 20 millones de dólares para poder darle viabilidad a una ley que se hizo en 2017. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, hoy hablamos de que no había hecho el gobierno... Este es el plan. Lo podemos... Esto lo hizo el Frente y ustedes pusieron plata acá, dice usted. Se puso plata y se trató... Y ustedes pusieron plata acá para poder... Porque es fácil hacer leyes en Uruguay. Usted va, si tiene una mayoría parlamentaria y dice, tengo este proyecto, saco una ley. Pero para viabilizar la ley hay que poner. Y este gobierno puso. Bien. Y no es suficiente. No es suficiente. Bien. Pero lo que sí le puedo decir es que hay trabajo por delante, hay transformaciones que seguir construyendo. Y por eso, por lo menos nuestra agrupación en Florida decidió apoyar a Andrés Ojea. Y lo va a seguir apoyando mientras él siga con este compromiso de aumentar esta capacidad de asistencia en salud mental. Sí, yo ya le expliqué en radio que todos los partidos y todos los sectores tienen eso en los programas. Pero no es que no hay. Acá está. Esto es... Acá está la ley del Frente. Acá, no, no, no. Acá está... Los 20 millones de dólares que puse usted. ¿Cómo se distribuyen esos fondos para asistir a esas personas que hoy están pasando una situación difícil? Lo habíamos conversado en radio. Yo le dije que... ¿Se ha mejorado? ¿Eh? ¿Usted cree que ha mejorado? No, yo creo que se inició a hacer algo. Se inició y se empezó a hacer algo. ¿Usted cree que ha mejorado el tema de la atención de salud mental? ¿O hay que trabajar mucho? Ha mejorado y hay que trabajar muchísimo más todavía. Bien. Esa es la postura que tengo. Porque todos tienen en el programa... Pero esto demuestra acciones directamente. Sí, sí. Concretamente acciones. Sí, sí, está claro, está claro. Dígame, ¿le puedo hacer preguntas yo y no llevar toda la entrevista a los lugares que usted quiere ir? No, no, pero... Por favor. Pero, bien rapidito, ¿se le cuestiona Ojeda que parece más coalicionista que Colorado? Sí. Y la pregunta, ¿cuál sería? Y eso mismo, ¿usted qué cree? Yo creo que es una postura de Andrés. ¿Ser más coalicionista que Colorado? Me parece a mí que Andrés lo que plantea es que somos una coalición de gobierno, no ha marcado en realidad una pérdida de identidad. Andrés es honesto en eso también, pero dígame. A ver, yo creo que él, en este momento, lo que apunta directamente es a que no gane el Frente Amplio por una situación clara. Dos modelos de país. Está claro. Lo hablamos y lo hemos hablado durante horas. Muchos piensan como él, pero él lo dice. Está, y bueno, y es importante. Bien. Es importante que lo pueda decir. No siempre... Pero usted cree que sí es así, que tienen razón los que dicen eso de Andrés. No lo sé. No lo sé. Yo tengo mi postura personal. Yo creo que en el 2020 también la transmití acá. Se la transmití personalmente a Andrés. Y él tuvo una actitud muy destacable de decir, hay matices. Hay matices. Yo sigo teniendo mi posición. Él sigue teniendo su posición. Sí creo y coincidimos en algún punto que hay dos modelos de país. Las posiciones no tienen que ser totalmente iguales. Entonces, no pienso decir y poner en palabras del candidato algo que lo puede decir perfectamente él. Porque usted sabe que históricamente esta es la votación interna más baja del partido colorado. ¿Me puede... Hablamos hoy de... ¿Me puede contar por qué? Claro. Hablamos hoy de una cosa que no necesariamente se tiene que reflejar en octubre. Y esto porque nosotros cuando analizamos el tipo de votante que tiene el Frente Amplio, que es un votante más radical, un votante con una militancia más potente, más fuerte. Y el tipo de votante que tienen los partidos tradicionales, que es un votante un poco más moderado, más pienso, más bueno. Esta elección no es obligatoria. O sea, quizás lo que generó también mucha cuestión de análisis de si voy o no voy a votar es que las encuestas condicionan y mucho. No necesariamente tiene que verse reflejado en octubre. En octubre, obviamente, vamos a tener otra conversación y ahí podremos hacer un análisis más esplayado. Yo no me animaría a tirar números arriba de la mesa porque la política ha cambiado muchísimo. Eso es lo que quiero decirles desde que comenzamos. Y ya tenemos experiencia también en que tirar números arriba de la mesa es difícil. Pero sí lo que le puedo decir es que hay una diferencia entre los votos que tuvo el Frente Amplio y los votos que tuvo la coalición de gobierno. Sencillamente por la razón de que en una elección interna el voto militante es el que pesa y pesa muchísimo. Una de las cosas que fue muy interesante... Hay que cambiar radicalmente la situación del Partido Colorado para revertir la votación que tuvo igual, ¿verdad? No es correlativo. Sí, pero hablamos de que votó el 32% del padrón electoral. Sí, sí, está claro. Cuando uno habla de que el Partido Colorado tuvo una votación mucho más baja o en su historia, o que el Partido Nacional tuvo una votación más baja respecto a la elección anterior, uno tiene que ver también que votó menos del padrón electoral de lo que votó anteriormente. Está claro, pero digo, obligando a la gente, ¿cree usted que el Partido Colorado va a aumentar? Bueno, va a tener tiempo... Obligando, primero, hay una diferencia conceptual. El Partido Colorado no es que va a obligar a la gente, yo creo que el sistema constitucional obliga a la gente. No, le hablo de un obligatorio, le hablo de un obligatorio. Cuando la gente está obligada a ir, no es que André Ojeda compre armas de fuego para apuntar a la gente. No, 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 por eso le digo. Porque los votos en las elecciones nacionales y departamentales son obligatorios. Hay que ser... Entonces la gente tiene que ir. Claro, pero hay que ser puntillosos. No, señor, no hay que ser el que usted diga de eso, disparate. No, no, no. No hay que decir a la gente que Ojeda los va a obligar a votar. Son obligatorias, va todo el mundo. ¿Usted cree que es correlativo o no es correlativo a lo que usted dice? Usted dice que no, que nada tiene que ver con lo que pasó en la interna. Pasé de ser jovencito a señor. Me desestabilizó un poco. No es tan jovencito ya tampoco. Era jovencito cuando vino hace muchos años. Más o menos, más o menos. ¿Y qué edad tiene usted? Treinta. Es jovencito. Recién cumplido. ¿Y qué edad tiene Andrés Ojeda? Cuarenta. ¿Cuarenta? Pensé que tenía menos, pero como no puedo cosificar, no puedo hablar de que tiene buen hombre y que está muy joven el hombre. Cuarenta, bien. Cuarenta. No sé. Hasta acá llegamos, porque me dijeron hace un rato que tenemos que terminar. Y sí, tenemos que terminar. Son 25. Ha sido un gusto tenerlo. Yo, en realidad, le repito, con lo que me gustó usted, tenemos que tener claros los conceptos, como dice usted, bien. R, yo analicé en términos no modernos lo que podía pasar en el Partido Colorado en Florida. Y R, Andrés Ojeda y usted también tuvieron una votación. ¿Le puedo dejar esto? Yo lo tengo. ¿Lo tiene? ¿Y para qué quiere que me lo quede? Me llama la atención que lo tenga, porque me comentó hoy en radio que no se había hecho nada. Que no se había hecho nada, ¿y qué dice usted? Que no se había iniciado ningún tipo de acción para esto. ¿Y qué quiere que le diga? Mire, yo tengo acá, le va a venir bien para que se lo tire a Andrés Ojeda. Bien. ¿Sabe cuál es el rol que cumplimos los medios de comunicación? Que no se respeta esto nunca del sistema político. Yo debo tener tres, cuatro. ¿Usted quiere jugar conmigo? Vamos a jugar. No, no. Esto me llegó ayer. ¿Está bien? Por una incapacidad y el Fondo Nacional de Recursos no le brinda lo que necesita. Me tengo que movilizar yo desde la radio por la mujer. Estas cosas, déjeme terminar, no las hago públicas yo. Se lo estoy haciendo a usted para tapar la ironía que me acaba de decir de algo que lo encontró recién. Porque usted en radio eso no me lo presentó. Pero más allá de eso, le aclaro, para que sepa, que nosotros tenemos llamadas. Hay que aclarar que hay demandas en el gobierno anterior por falta del Fondo Nacional de Recursos. Sí, hay una cantidad. No es un problema solamente de ahora. En el gobierno anterior y ahí levanta contra esta seguridad. Hay que ser claro. Sí, sí. En el gobierno anterior me llamaba gente por el tema de salud mental y a mí me siguen llamando. ¿Está bien? La misma cantidad. O más. O más personas porque está más dificultoso todo. Pero me llaman a ver qué puedo hacer yo. Lo hemos hablado. Para encontrar los caminos. Y entonces, ¿para qué me juega con el papel de decirme, me extraña que me diga que no han hecho nada? No. Porque me extraña. No, le dije, todos los gobiernos en radio, y se lo repito, todos los gobiernos algo hacen. Nunca completan el seguro total de la necesidad. Hay algo que hay que dejar claro. Acá sigue habiendo gente en lista de espera por 50 y 60 días para atenderse la presión. No es correcto. Hay algo que hay que dejar claro. El gobierno anterior lo que hizo fue hacer una ley y este lo que hizo fue poner 20 millones de dólares para mejorar el tema. Que no sea suficiente, lo podemos discutir. Y entregó el poder, usted dice que porque estaba Astor y Vázquez, entregaron el poder. Ahora usted tiene temor que si gobiernan de vuelta lo entreguen y que si no sería fatal para el Frente Amplio si no lo hacen. Pero, usted siempre me lleva, usted, los coalicionistas en su mayoría, hay algunos que llevan al Frente Amplio. El Frente Amplio perdió. Y hay causas y motivos por las que perdió. Los que llegaron tendrían que haber solucionado por las causas y motivos que esta gente perdió. En algunos aspectos hicieron algo y en otros aspectos no hicieron. Entonces, le repito, el tema de la salud mental está muy grave. Este gobierno por la salud, por la salud mental, ha trabajado. ¿Está? Por eso, yo, usted perdóneme. Usted tiene un hospital, por ejemplo, en el cerro, tiene una inversión en algo que estaba totalmente vacío, vacío en papel, una inversión en salud mental que antes era solo papel muerto. Todo lo que me dicen, yo le estoy contando lo que pasa con mi pueblo, con mi gente que llama a este teléfono para que yo intente ser puente de comunicación con autoridades de la salud departamental. Se abrió un centro de adicciones en este departamento. No, 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 no. Ese es el problema que tiene. Está sin escuchar. Escuche más que muy joven. Le repito, hay decenas de personas floridenses mensuales que piden, seamos un puente de comunicación para su atención en la salud mental. Y si no, vaya a hablar con las autoridades del Hospital Florida si no tenemos relación diaria, periódica, diaria es mucho, periódica de forma personal y en privado. No publicamos esas cuestiones. Me parece perfecto. No me diga que está todo bien porque no es así. No, no, pero no le digo que está todo bien, por eso le estoy diciendo. Se ha hecho poco. Yo lo que le estoy diciendo es, falta trabajo. No estoy diciendo que acá está todo hecho. No, 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 falta mucho trabajo y por eso mismo nosotros planteamos que ese énfasis del candidato en salud mental es necesario. Sea una de las improntas, ¿bien? Un gusto tenerlo, nos vamos a encontrar muchas veces, ¿eh? Camino a la próxima. Veremos. ¿Sabe? Un gusto tenerlo. Por favor. Nos reencontramos mañana, buena jornada, chau. De un rompecabezas. Para animales en general, en la esquina de Gallinal y Herrera.